Después de tanto amor que yo le daba Se fue tan lejos, tan lejos, tan lejos Y no la pude alcanzar Yo no puedo creer que al haberla querido Le llegue un nuevo amor y le traiga al olvido Y no me quiera ver más Vete Si te quieres ir, pues vete Que yo voy a esperar a que llegue otro amor Quizás no como el tuyo, o tal vez sea mejor Que revivirá mi vida Si es que ya tú en mi alma no puedes estar Si es que ya tú en mis sueños no puedes gozar Vete, no hay más palabras Pero yo sé que el tiempo te va a preguntar Tal vez por los amores de ayer Yo sé que le dirás que me quisiste Y me olvidaste sin pensar mi vida Yo solamente puedo decirte mujer Adiós y que te vaya muy bien Que yo voy a buscar otro camino Diferente y nuestro amor termina Y si me conoces bien sabrás Que no te olvidaré jamás Y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás mujer Ay, si me conoces bien sabrás Que no te olvidaré jamás Y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás mujer Después que me juró amor eterno Me dejo solo Me dejo solo, tan solo, tan solo Con una pena al andar Ay, yo no podré olvidar Esas tardes de besos Y no podré entenderte Después de querernos Sin despedirte te vas Vete Si te quieres ir Pues vete Que yo me quedaré aquí en el mismo lugar Esperando a que venga otra oportunidad Para ser feliz de nuevo Si es que para mi vida no había comprensión Si no pude saciarte Si no pude saciarte mujer Que tú también me diste tu amor Y aunque lo nieguen yo sé que me quieres Y por eso el olvido no es justo Ay, si me conoces bien sabrás Que no te olvidaré jamás Y al conocerte bien yo sé Que no me olvidarás mujer Ay, si me conoces bien sabrás Que no te olvidaré Ay, si me conoces bien sabrás Gracias.